de los Juegos Olímpicos. Nunca ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y sin embargo pasó a la historia. Su nombre tiene un significado especial para los que la vieron participar en una pista de atletismo. Hoy quiero presentarle la historia de una mujer que demostró que donde no llegue el esfuerzo físico, está bien que lo haga el amor propio. Era uno de esos días en el que las agujas del reloj transcurrían más lento que el tiempo. Los pálpitos del corazón de las corredoras sonaron mucho más que el disparo de salida que dio inicio a la prueba del maratón femenil en la edición 37 de los Juegos Olímpicos celebrado en Los Ángeles. Dentro del pelotón de 44 participantes se encontraba la suiza Gabriela Andersen. Con 39 años de edad era consciente que sería la primera y posiblemente la última oportunidad de participar en una justa de esta talla. Ejercía de monitora de esquí en los Estados Unidos y las pruebas de larga distancia eran su otra gran pasión. Pidió a la Federación Suiza su inclusión en el equipo olímpico, pero no llegó a tiempo para aclimatarse. A mitad de la carrera, las altas temperaturas y una humedad del 96% le pasaron factura. Se había saltado sin querer el puesto de hidratación y sufrió además un calambre en la pierna izquierda. Llegó con los brazos colgando, víctima de un esfuerzo sobrehumano, deshidratada y desorientada. Se negó a que los médicos la asistieran, ya que el más mínimo contacto la descalificaba de la competencia y quiso dar toda la vuelta al estadio ante el estupor del público asistente que todavía guarda en sus retinas, una de las imágenes más famosas y recordadas de las justas de verano. Se desplomó justo cuando cruzó la línea de meta, finalizó en el lugar 37. Jamás se colgó una presea en el cuello, pero la ovación y los aplausos le hicieron justicia a la atleta con el corazón de oro. La hazaña de Andersen no solo sirvió para convertir a la corredora suiza en un ejemplo de esfuerzo y superación, sino que el reglamento de la maratón fue modificado para que los corredores puedan recibir atención médica sin ser descalificados.